bueno mis preciosas con esta vista buenos días por aquí buenos días desde aquí desde cubo y estamos aquí en casa de vida que voy a empezar a recoger y arreglar todo esto eso que sienten por ahí el cuy que se acabó de dar una duchita mis amores y ya ustedes saben a ponerme a recoger ya por allá hice cantidad de cositas fregué y demás y allí estoy con aquello que es lo que quiero hacer para cambiar al fin la matica del dinero que miren qué bella se ha puesto díganme algo mire qué grande y que venga dinero con muchas bendiciones buenos días buenos días mis amores buenos días desde aquí desde alemania que tal cómo está su día de hoy espero que tenga un hermoso día lleno de amor y muchas bendiciones mis preciosos por aquí ya estamos en casa hoy el canto de los pájaros estamos en pleno verano aquí en alemania gracias a dios y nosotros con el verano aquí en alemania que tal qué tal gracias quiero darle pero de ya de ya a todos por sus comentarios en los últimos dos vídeos gracias por el apoyo gracias por el cariño gracias por todos los comentarios por todos por todos buenos malos regular igual gracias gracias por todo y por aquí vamos a tener vídeos de como en la vida mía en alemania como es y ha sido siempre por aquí la vida ahora como les estaba diciendo voy a ponerme a cambiar esta plantilla porque lo necesita lo necesita pero rápido y después ponerme a limpiar y hacer todas las cositas tal vez no le grabe eso pero bueno si vamos a hacer alguna otra cosita se los estaría poniendo morallito del canal gracias quiero darle a todos ustedes no me chicas ya quite las cortinas son estas que están aquí blancas que son como aquella vez blancas y dice que las blancas las tengo para por el día y las grises que son estas ven las tengo para por la noche pero ahora como hay tanto sol se pueden poner así para poder lavar las quites y ahora vamos a lavarlas sí 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 a la plantilla ya la tengo sembradita aquí pero me parece que va a necesitar una más grande una más grande el piecito de cubri por aquí necesito una más grande estamos aquí como loco tenemos esa ahí tenemos esa ahí pero no sabemos qué vamos a hacer así que ya ustedes saben ay dios mío ay me estoy tomando esto mire esta bebida que es de racla se llama como el champú que venden que se dice allá en españa así mismo es la cerveza sin alcohol ya me vamos a quitar esto vamos a quitarla ya las ligamos todo algo que no es bien aparte de que acabo de llegar chicas y estoy en la limpieza ustedes saben que eso siempre es así la rutina de las cosas vamos a esperar una visita dentro de un poco tiempo esperamos visita a ustedes chicas sí 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 ya ustedes saben bueno vamos a seguir aquí disculpen que puse el cubo y está sin camisa pero es que hay mucho calor mucho calor demasiado mira por aquí se ve nos vemos luego aquí estoy mis ganadores estamos en el mercado estamos haciendo una comprita ustedes saben como viene siendo esto cuando llegamos este viaje no tenía de nada de nada en la casa estamos buscando y hagamos todo hay más o menos ahí hay en el si vamos a buscar lo que es lo que es carne y todo lo demás aquí tenemos música ustedes saben en lugares siempre hay musiquinas pero ya en casita en la mañana hicimos algunas cositas pero no me seguí grabando porque me sentí un poco como que estoy un poquito nerviosa chicas parece de estar de estar tanto tiempo sola eso se me ha quedado bueno voy a seguir aquí estoy en la parte de las ofertas que saben que me encanta y nos vemos luego mis amores ya tengo todo todo lavadito todo el lavadito no les grabé pero estaba también tratando de arreglar la mata hasta de aquí y miren me ha acidentado se me viró la uña está para atrás y estoy pasando la de caín del dolor que tengo ahí en esa unidad miren eso el patio arriba de la cara como siempre entonces ya tuvo por aquí lavaditos y esa vista me encanta me encanta y estaba trabajando con las con las macetas porque quiero vaciar las todas están llenas de de tierra del verano pasado recuerdo y entonces las voy a las vamos a botar todas limpiar todas esas cosas pero bueno eso poco a poco porque eso y eso que pasó por ahí qué cosa que tenemos aquí ni venir ahí está preparando de un traguito un aferol a ver no pero chicas por aquí todo fregadito guau no sé la luz que tengo aquí no sé pero bueno todo limpian limpio y ahora él ahí está preparando mi aperol y por aquí chicas aquí que compramos esto esto se llama giros es la cajita ya viene sazonada todo y lo que vamos a comer hoy por aquí yo no tengo mucho apetito pero bueno me voy a estar comiendo con ensaladita y de las demás cositas no voy a comer arroz y ahí está la máquina con el arroz vamos a ver si vamos a bajar un poquito aquí porque si no vamos se me quema uy que se pasó a ver pruébalo y dime qué tal uy qué tal lo estás probando sí rico vamos a ver salud probar le falta un poquito de vasa sí le falta un poquito de agua sí porque ya tu link necesita 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 un poquito de agua sí 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 es que los es que se le siente el saborcito el saborcito así de eso un poquito de agua porque es que lo necesita lo lleva lo lleva en la receta pues chicas ya estamos aquí estamos aquí juntas en casita porque dice que le dio mucho spray sí tenía que tomar agua pero no importa yo probé mi mamá porque está un poquito de dulce espérense ahora sí sí pero un poquitico más para bajarle lo que es el el dulce porque normalmente el aperol que sabe un toquecito porque dice él que yo estoy muy nerviosa desde que estoy muy nerviosa casi ni dormido yo no dormido chicas tengo cada a ver que tienes cava de españa finca de la vega finca de la vega le sigue con españa nosotros nos amamos españa bien rico bien rico ahora sí ahora sí entonces yo le decía le estaba diciendo que me estoy sintiendo un poco nerviosa nerviosa estos vídeos cuando usted se lo suba pasó ya lo que fue el fin de semana completo chicas y comencé entonces a la próxima semana le estaba haciendo clic y estuve también con mi comadre que se le dije estoy en estoy aquí en casa me dijo voy para allá estuvo conmigo fuimos no les grabé no les grabé porque la verdad que no me sentía así con esa disposición de grabarle pero vaya prontito vamos a irnos a su casa ahora el fin de semana que cuando ustedes vean el vídeo ya pasó y ya les voy a estar poniéndose de ti y entonces nos fuimos ese día de tienda me dijo vámonos que esto quite el estrés y todas esas cosas ya sé que les gusta vamos conmigo nos sentamos conversamos de todo lo que es la vida y ya pero sigo con ese ese estrés la lámpara esta de aquí me cambia como estoy con el teléfono y ya así limpiando cocinando haciendo cosas aquí poniendo las cosas en orden cambiando quería cambiar aquella planta recuerdan que yo se los había dicho en un vídeo pasado y eso fue lo que me pasó con la guita que se me partió en vez de ponerme guantes no me puse ninguno y eso pasó pero bueno bueno voy a continuar aquí mis amores voy a terminar el cubi no fue a trabajar desde que llegué a tele no fue a trabajar se quedó aquí y entonces ya ahora pasado mañana también me voy a estar yendo espérense que estoy aquí me voy a estar yendo a casa de mi celita pero no les voy a grabar porque ya ya estaba un poquito viejita estuvo esta malita ahora y bueno ya ustedes saben otra ocasión ya se las pondré por aquí chicas pero ahora en esta vez que vamos a ir no se las voy a estar poniendo ven así que ya saben por eso también tal vez cuando vean los videos lo voy a ver un poquito más atrasado porque es que me voy a estar pasando allá una semana entera y y no les voy a poder grabar desde allá porque tengo que ocuparme de ellas entiendes es lo que pasa y ya viendo los los videitos de visita de vez en cuando porque ustedes saben cuando yo estoy allá yo se los he dicho yo me desconecto de lo que es internet y todo porque allá ellos no tienen internet y es con los datos móviles pero yo me dedico a lo que es la familia porque ellos de hecho así lo hacen ellos cuando están todos reunidos los teléfonos nos dejan lo que es la parte así del pasillo de la casa hay una mesita y se quedan los teléfonos y nadie a no ser que tenga algo que es necesario o algo así o el fútbol que se yo que se ponen y mira pero ya algo así y ya porque es algo de ellos de la familia y yo lo respeto ustedes saben como es es algo así entonces miren quiero enseñarles porque cuando estuve en el mercado chica me estuve encontrando ¿qué? me las ubico aquí ahí estuve encontrando ustedes saben que a mí siempre me gusta compartir con ustedes esto esto es un overhaul recuerden este overhaul que lo compramos en Chica Max aquí lo traigo puesto hola a ver déjenme me da un poquito aquí está aquí está me he bajado de besos chicas y quiero mantenerme así ¿saben por qué? ya sorté de palo para rumba pero para que no se me olvide dejé de estar tomando lo que son refrescos gaseados gaseosos gaseados esos refrescos con gas no estoy tomando ustedes saben que estaba tomando allá mucho cola pero era lo único que tomaba y después lo que tomaba era juguitos además con ese estrés y eso no comía tampoco bueno les muestro por eso es que ha adelgazado porque me han preguntado por Instagram que si estaba enfermira que me ocupara de mi diabetes gracias al señor la diabetes en ese tiempo se controló muchísimo gracias a todos a todos a todos siempre como siempre por este canal dándole gracias a todos ustedes por la preocupación por llamarme porque hablé con muchos por Instagram y por Facebook también los mensajes los comentarios todos miren en este mercado de aquí hay mucha rebas ustedes vieron que les puse por ahí ese mercado para los que viven aquí en Alemania es Penny Mart Penny Mart ¿no? Penny Mart sí ahora tengo que volverla a poner el cerebro mío con el alemán bueno esto chicas estaba solamente a un euro 69 un euro 69 ¿no? das hier sí y esto vale carísimo esto vale como dos euros tres euros y pico dos euros y pico casi tres euros encontré también esto que es como una terapia frutal que es un para el baño un gel de ducha chagua chica muy rico y ustedes saben por qué digo que es rico porque tiene alga fruta y pachulito que a mí el pachuli me encanta es como una terapia dice dice que bueno ese me gustó habían varios y ese fue el que cogí esto también que esto vale carísimo estaba rebajado el manchal befil hat que coste ocho cincuenta ocho cincuenta normalmente se costa en bici en medio si estaba rebajado estaba rebajado y este hay uno que es en rosado que es para la ropa oscura este lo doy para ropa blanca porque ahora en este tiempo a mí me gusta mucho usar ropa blanca y para el cubi los pulóveres esos que se ponen blanco debajo de las camisas y esas cosas de uno también este es el blanco ven que está rebajadito porque trae trae bastante entonces aquí lo dice power vice es blanco y tiene mil ciento veinticinco gramos hizo con una cucharadita que ustedes cojan no sé si este tendrá ah si si la trae que hay otras que no trae la trae la cucharita aquí con esto pero yo no le he hecho la completa yo le he hecho un poquito porque es a la ropa que voy a usar un poquito a mí me gusta me gusta mucho para ropa blanca y a veces cuando voy a lavar las zapatillas y eso lo lo pongo dentro así en el agua un ratico y después nada más que eso y queda blanquino ah otra cosa que encontré aunque yo tenga que tenía aquí en casa pero ahora me encontré estas que son para la noche antes de dormir estas de magnesio aquí lo dice hay que tomarse una antes de dormir de magnesio que me gustan yo siempre tomo tomo magnesio más ahora en este tiempo así que uno gasta tantas energías camina tanto y demás y para el sueño y demás está bien y es vegana aquí lo dice y encontré también estas vitamina C chicas zinc C y D3 para tomar que me hace falta yo tengo yo tomo vitamina D ven ahora con este con el sol ahora y va uno coge bastante vitamina pero siempre es bueno esto fue lo que encontré aparte de las cositas que que encontramos que comer para comer y demás y demás y si y jamón y esas cositas el que sabe bueno me voy a voy a terminar aquí y con después seguimos con el video por aquí bueno chicas terminado el trabajo todo listo todo limpio por aquí ya se está haciendo de noche y esta es la comidita que estuve haciendo calamares en salsa de tomate riquísimo riquísimo una ensaladita aquí tipo pico de gallo como dicen los mexicanos y le puse una salsa de remolacha ¿verdad? sí riquísima y arrocito blanco así que provechito a todo aquel que vaya a estar comiendo arguitos ahora mismo buenos días buenos días mis amores ya les presento como sembré la mata del dinero miren miren que bonita me quedó ahora ella sí se siente ahí con bastante espacio porque imagínense ustedes no tenía espacio ninguno ella y en la otra en la otra macerita pero aquí uy súper súper bien quedó súper bien me encantó se ve súper y le parece que le gustó le gustó el lugar así que buenos días mis amores miren esto 30 grados punto 9 mis amores y en el balcón tenemos 29 grados y por aquí yo tengo puesto este ventilador porque lo que está cayendo es mucho con demasiado chicas mucho con demasiado está haciendo un sol que esté horrible yo para afuera para el balcón ni loca no salgo ahora para nada para nada para nada porque hay mucho mucho sol y es mucho calor aunque miren si se fijan las matas se están moviendo pero no que va no 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 es posible vamos a mostrarle porque estuve comprando esto chicas ya yo me tomé uno y por eso es que le voy a hablar esto es un mango lassi que viene siendo un batido de mango pero a mí me encanta yo cuando voy a lo que es restaurante indio esto es lo que me pido mis amores para por ejemplo si van en camino o van de paseo o que se yo y tienen un mercado comprenos es en el mercado de edica se los recomiendo esto está sabroso 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 yo no soy de comprar mucho estas cosas en los mercados más bien yo las hago en la casa pero cuando estuve en españa lo hice mucho muchas veces con el y cita con mi niña hermosa y la verdad que sí que me ha gustado mismo este porque compré ya también el el café que compramos allá también y lo compré aquí me encantó así que ya para un tapex como se dice en alemán y salió el sol mis cuy qué belleza así que aquí lo tienen mango las y bio riquísimo riquísimo a más es bio es bio dice aquí y ahí te va con la cámara que estoy preparando voy a preparar un videito y ya por aquí preparando mis desayunitos un videotex y ya por aquí y ya por aquí y ya por aquí y ya por aquí Esto es lo que yo desayuno en un día, mis amores. Así que todo aquel que esté ahora mismo desayunando, provechito. Aquel que esté comiendo cualquier cosita ahora, provechita. Provechita. Ya terminadito el desayuno, mis chicas. Esto está riquísimo. No le quiero estar hablando tanto de lo que es comida, pero la verdad que eso me encanta, me encanta. Quiero decirles, hace un clase calor. Pero un clase calor que vaya. Ahora en este tiempo a mí se me revientan lo que son, como soy asmática. Ustedes saben que yo se los he dicho y para los nuevos que no lo saben, se los estoy diciendo por aquí. A mí los pies se me revientan y se me ponen súper feo porque entonces me sale lo que es la alergia, todo ese asma, como no me da asma desde que vivo en Alemania. Gracias, señor, por todo lo que me das, por todas las cosas que siempre tienes para mí. No me da asma, pero sí la alergia. Ese calor, esa cosa me sale en los pies. A veces hasta aquí unos bracitos que se me llenan como de unas burbujitas del mismo calor. Y está haciendo tremendos calores. Eso es una de las cosas que tiene Alemania. Ella tiene en lo que es mes de julio y agosto, y todo el que vive aquí en Alemania lo puede dejar dicho si es verdad, que tiene dos semanas de cada mes de julio y agosto, me refiero. Que son hiper calientes, que la gente no sale ni apenas a la calle. Y si están en la calle, se sientan en los parques abajo de las matas y ya están en los parques, que aquí hay videos sobre eso, que están en bikini como si estuvieran en la playa. Porque la verdad que es sumamente... Mira, hoy hay 30 grados por aquí. Y mañana puede ser que haya 35 por ahí, más o menos. Este video, cuando ustedes lo vayan a ver, yo se lo voy a poner lunes. Y hoy, para mí, por aquí es viernes. Es decir, que el sábado va a estar súper caliente. Y quiero adelantarles que ya yo vine de casa de mi suegra. Estuve por allá, como les había comentado antes, y ella está bastante mejorcita. En próximos videos, cuando yo vaya otra vez, como les había dicho anteriormente, creo que se los repito dos y tres veces las cosas, porque a veces no todas ven los videos y después me preguntan. Ya yo les pondré a mi suegra. Ya está dentro de lo que cabe mejorcita. Ya han pasado por lo menos semana y pico. Que yo estuve por aquí, que estuve limpiando y todo lo demás. Pero hoy estoy aquí en casa. Llegué ayer jueves. Hoy es viernes. Y mañana es sabadito. Es decir, que van a tener por lo menos, no sé, como tres, cuatro videos. Que se los voy a poner de los poquitos que he estado grabando. Para no dejar el canal sin contenido, porque como ustedes mismas dicen, no. Hacen videos. Hacen videos porque lo poquito que entra por aquí por YouTube, a mi familia allá le hace falta. Claro que sí. Entonces, y como esto es un trabajo, esto es uno paga impuestos. Como me están diciendo muchas colegas cubridas, nosotros pagamos impuestos. Esto es un trabajo con otros en serio. Gracias a todas, a todas las que se me han acercado. Gracias por eso. Gracias por el apoyo. Colegas de corazón, gracias. Gracias a todas. Para que ya a todos ustedes, mis seguidores, todos, todos, todos. Gracias, les estoy dando siempre. Pero a las colegas que se me han acercado y me han hablado y me han ayudado mucho. Gracias, mis amores. Gracias de verdad, corazón, colegas. Gracias. Entonces, continúo. Por aquí voy. Lo que voy a estar es limpiando lo que es la parte del otro lado de la casa, mis chicas. Aquí yo me quedé con mi gorrito. Porque como hace tanto calor, no quiero tener el cabello suelto ni nada. Así lo tengo recogido completamente aquí. Y el satín es algo que no da, no es caluroso. Este no es caliente ni nada de eso. Para si acaso me dicen, ay, cuídanos. Esto es, ustedes saben, parte de la vida también. Este, les decía, no les voy a estar grabando lo del lado de allá. Porque lo que voy a estar recogiendo todo el escaparate, voy a botar cosas. Quiero botar muchas cosas y terminar ya de botar la tierra de todas las macetas que las sacamos. Y las tengo todas ahí acumuladas. Y terminar de limpiar todo lo que es el balconcito para sentarnos ahí. Este año no pensamos, creo que eso lo había dicho, no pensamos poner matas ni nada de eso. No. No queremos invertir en eso. Porque es que se echan a perder chicas. Bueno, entonces ya nos vamos a ver más tardecita o de lo contrario. Mañanita para no continuar poniéndole limpieza y esas cosas. Que a mí ustedes saben que a mí la decoración, la limpieza del hogar, me encanta. Eso para mí es primordial. Entonces nos vemos en el próximo video. Sí, no te vayas, quédate por aquí. No te vayas, quédate por aquí.